El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo, el brillo, dinero. Tú sabes que lo tengo, está caliente, en la calle con mi gente estoy candente, en la noche yo no duermo, dale, prende, prende. Yo soy la patrona, la presidente, la presidente, la, 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 presidente, la presidente, la, presidente, la, 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 soy la patrona, ven aquí, ven ahora, yo lo hago yo sola, me llaman la doctora, yo soy quien mando, siempre trabajando, sigo cantando. ¡Suscríbete al canal!